Muy buenas tardes, en la mañana nos dirigíamos hacia el trabajo, íbamos por nuestro carril cuando un señor en una camioneta doble cabina, exactamente una Toyota de placas WFV 433, nos quiso rebasar, bueno cuando nos quiso rebasar, esa camioneta le pegó a nuestro carro y pues el señor no se adelantó, le echamos pito varias veces, tratamos de alcanzarlo pero pues no fue posible, yo creo que lo más correcto de él fue haberse detenido y haber revisado a ver que fue lo que pasó porque pues siempre afectó bastante el vehículo ¿Cómo fue el impacto? ¿Cuál es el impacto que presenta su vehículo en ese momento? ¿Y por qué lado fue? ¿Qué le dañó? Bueno, el golpe fue por toda la parte lateral derecha, afectó todo lo que es el tema de guardabarros y el bumper, ese fue como tal los daños del carro Entonces es un acto de mala fe que el señor quizás se haya dado de cuenta, uno nunca sabe, quizás de pronto no se dio de cuenta pero como usted dice le echaron pito y demás y no paró, ¿qué se puede decir al respecto? No pues que ojalá después de esto el señor aparezca y que de verdad tome conciencia que es un acto de mala fe y pues que responda por los daños del vehículo Claro, entonces invitarlo a que así como pudo pasar y andar rápido pues que también tenga como la atención, la modalidad de acercarse y también responder por los daños causados Sí, claro, eso es lo que estamos esperando, igual pues nosotros tenemos fotos y videos del momento ¿Ya ha averiguado en cuánto sale el arreglo de su carro? El arreglo aproximadamente salen unos de 300 a unos 500 mil pesos Claro, no es dinero con el que uno cuenta en ese momento ni el que uno esperaba tenerle que meter a su medio de transporte El propietario del vehículo se llama José Eucalion Valero Reyes Entonces pues estamos esperando que el señor José por medio de este video se comunique con nosotros pues para empezar a hablar sobre el tema Recordemos la placa del vehículo, la marca y ¿qué color era? Bueno, era una camioneta servicio público de placas WFV 433, una Toyota doble cabina blanca Entonces el llamado es para que la persona se acerque con la debida molestia, con todo el respeto y pues que llegue a un acuerdo, a una solución para arreglar pues este inconveniente que les está afectando a ustedes Sí, claro, pues esperamos que en el transcurso de la semana él se comunique con nosotros ¿Algún número de contacto que se puedan comunicar con ustedes en caso tal de que quieran llegar a una negociación o alguien conozca el paradero de la persona? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros el número de teléfono es 311 540 6034 o 313 337 5556 A cualquiera de esos dos números nos pueden contactar Recordemos a qué hora fue y qué día Eso fue el día de hoy exactamente sobre las 7 y 58 de la mañana Entonces una vez más hacerle el llamado a este personaje para que se acerque y pueda responder por los daños ocasionados Muchísimas gracias James ¡Gracias! 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 ¡Gracias!